Música Siento dolor y no me dejas gritar Mientras buscas el sitio donde hacerme sangrar No me resisto, ya no tengo elección Yo te doy mi sangre, tú me das tu amor Música Sé que debería asustarme de ti Pero cuando quieres me haces tan feliz Estar a un paso de la eternidad Noche tras noche, por siempre jamás Música Tus ojos dicen, déjame, déjame hacerte sangrar Quédate junto a mí, por siempre jamás Siento dolor y no me dejas gritar Mientras buscas el sitio donde me haces sangrar Música Yo te doy mi sangre, tú me das tu amor Música Tus ojos dicen, déjame, déjame hacerte sangrar Música Quédate junto a mí, por siempre jamás Música 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 Déjame, déjame hacerte sangrar Quédate junto a mí, por siempre jamás Déjame, déjame hacerte sangrar Déjame, déjame hacerte sangrar Música Quédate junto a mí, por siempre jamás Quédate junto a mí, por siempre jamás Música 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 Música